Hola amigos de Querétaro por el estilo, hoy estamos otra vez sabadito de divas en la cama, muy a gusto, yo soy Abra Vita y mi compañera diva Aintipan. ¿Cómo están queridos amigos y amigas? Esta sesión va a ser muy especial porque tenemos a una estrella, bueno es una estrella que en realidad me pone muy nerviosa, más que los demás porque es muy joven. Es muy joven pero pues creo que algo podremos enseñarle, algo podemos compartirle y yo creo que también nos va a poder enseñar muchas cosas, no, la edad no quita el aprendizaje, la edad no quita la sabiduría, pero antes de entrar al tema te parece si mandamos un saludo a nuestra amiga Monroy que es nuestra estilista especial, la maquillista de divas en la cama, ojo, de verdad que búsquenla por ahí en Facebook, búsquenla como maquillaje, Milda Monroy vale mucho la pena, de verdad que para todos los estudios, gustos, necesidades, échenle una checarita a su página, comuníquense con ella, hace servicio de domicilio, de verdad que vale mucho la pena, tienes incluso el servicio express y maravilla que profesiones, de verdad, para divas y gente que tenga ganas de hacer una imagen, que tenga una imagen para fotografía, por ejemplo, es magnífica. Milda, te mandamos, Milda, todo el amor de mi universo, gracias por transformarnos todos los sábados. Y quiero mandar un saludo a los fans page de vivas en la cama, de verdad, les mandamos un abracito. Nos están pidiendo un convivio, claro que sí, se lo vamos a organizar. Nos lo prometemos. Prometido y va a estar muy bonito. Y por supuesto, pongan atención, en el transcurso de esta transmisión, los que estén comentando, quiero ir al teatro hoy, van a ganarse, porque tengo cinco cortesías sencillas para el día de hoy, la última función de jaja teatro, de amor, hagamos el humor. Entonces, voy a regalar esas, bueno, vamos a regalar esas cortesías sencillas hoy. Cinco personas que comenten en el video de esta transmisión durante esta hora, quiero ir al teatro. Terminando el programa, yo me comunico con ustedes, ¿vale? Y pues, vamos, vamos a arrancar. A ver, ahorita viene por este, que muchacho, que esté hermoso, porque es como una pantera. O sea, viene ahorita el estilo. Trae, pero trae. De negro. ¡Wow! ¡Qué muchacho hermoso! ¡Alan Cruz! Que viene por acá, otra vez de negro. Vean nada más, qué cosa más hermosa. ¿Qué hace Dios para sus hijas? ¿No ve? Vean qué cosa, yo traigo zapatos altos y yo nada más, qué cosa más hermosa. Divina. Oye, yo vi, bueno, a ratito te voy a pedir, que me sé que me acuerdas. ¿Qué? A ratito nos enseñas todo lo que quieras. Acuéstate aquí, me dicen las dos. Vas a leer, las dos divas, no tengas que hacer, no te va a pasar nada. Los hombres como tú no tienen que pedirte ni siquiera, las cosas así. Ay, es que es muy joven, este muchacho, pero bueno, no importa. Estás como, así, estás como, ¿qué me falta? Un poco para que ahora, una chica. Ahí está el único que puedo servir para que tú tienes que estar con un rey, tú eres un rey. O me agarras de estar ahí así, así podemos estar más cerca. A ver, ¿cómo? ¡Ey! Me incliné para el lado del modelaje, vuelvo en el país. Te agradece. Te agradece, te agradece. Es verdad, es cierto. Y la primera estuve, estuve ocho años, ocho años, fue la primera, entre días y vueltas. No sé, yo fui serio. Y la segunda fue el año pasado, pero tuve pocos meses. ¿Cuánto? ¿En qué signo eres? Isis. ¡Ah! ¿Qué isis? ¿Cuántos años están, chicos? Y tenía recién cumplido. ¿Ocho años, verdad? O sea, cuando ya descubriste. Entre idas y vueltas. Sí, sí, la verdad que yo era muy terrible igual de chico. La verdad que... ¿Fueron no me ganó, verdad? No, no, ya cambió. ¿Fueron la primera vez? No, sí, sí. A ver, era todo nuevo para nosotros. Experimentamos varias cosas. Claro, ocho años. Tuvimos momentos muy lindos, como momentos tristes de... Cosa que pasa en la Argentina. Acá fue una relación muy distinta. Muy linda, muy llana. Y hasta el día de hoy, que con las dos igual sigo hablando. Tengo muy buena relación. ¿Es un hombre que tiene su vuelo en la comunicación? Sí, puede ser. Muchas maldades. Pero, ¿tuvo algo que ver con la comunicación? ¿Era en Argentina los dos? Sí. ¿De qué parte? Justo de mi barrio. Bueno, el barrio cercano, del lado. ¿Pero en Argentina también hay varias regiones de comunicación? No, o sea, no lo digo... No, a ver, sí. ¿De su lado? ¿Somos las argentinos? ¿Hablan igual? No, cada uno tiene su tonado. Es como aquí en México. Cada uno tiene su tono. Pero, sí, todos. El argentino se entiende. Es como cada uno con su paisaje. No entiende. Eso me encanta. Igual es mexicano. Mexicano todos los entendemos. Bueno, yo nada más quería comentarles. O sea, los esquemas de la comunicación son básicos dentro de un esquema. Es transmisor, mensaje y receptor. Y dentro del receptor y el transmisor está el esquema de cómo se comunica. O sea, el mensaje tiene un dispositivo o un método de comunicación. Podemos tener cinco niveles de comunicación desde una perspectiva de bienestar, la que es comunicación corporal, la que es comunicación afectiva, la que es comunicación mental, la que es comunicación espiritual o energética y la comunicación existencial. Entonces, desde esta perspectiva de comunicación, cuando tenemos una relación, nosotros podemos tener una relación con un vínculo solamente a nivel físico. Y los otros cuatro niveles están en el desequilibrio. O puede ser afectivo que te cae muy bien alguien y de repente, pues, la física, como que la química, sí, pero bueno, sí, pero así como que no. Y después la mental. Puedes tener una gente con la que te apasiona conversar, pero afectivamente es muy frío, o no hay química. No hay química. No hay química. Y que los trabajos son básicos. O espiritualmente puedes tener una persona que te guía súper bien a nivel, digamos, filosófico de Dios, que los dos te comunican con la misma filosofía. O energéticamente que son muy buenos para el deporte los dos, pero aunque son buenos para el deporte los dos, o que los dos son flojos, pero también energéticamente se hacía eso. O sea, tiene en cada uno una visión de la realidad diferente. A mí me encanta esa teoría que tienes de las cuatro patas de la mesa. Cinco. ¿Eran cinco? Porque las cinco están... Son cuatro patas de la mesa. Me encanta que va relacionado con lo que acabas de mencionar. O sea, puedes estar conectado... Son cuatro patas de la mesa. Son cuatro patas de la mesa. Gracias.